¿Dónde eres? No, 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 no. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Cinco rosas. No me enteras. Mil. Hola, hola. Mil. No me enteras, ¿sí? No me enteras. No me enteras. No me enteras. ¿Cómo me puede decirle a Dios, Michael, de la ropa que estás escuchando por? ¿No? Hola, Michael. No te despeches la vida allá. Gracias. Guantes, cien, diez. Es que en realidad, pa' voy a bailar. ¿Me entiendes que? Otra cosa que no suena rosa, ¿sabes? ¿Me entiendes? Ya tú vas a hacer un momento en mi vida, pero tú, un gosito Entonces lo voy a poner de un medio Un patatito Pueden poner una gorriita en corazón con las manos sombreras y un mijote ¿Ah? I te follow pointo A mi me entiendes ¿Meot? Ponen 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!